El desconocido pasatiempo de Debrie Moskan barra punto la actriz tiene un hobby que la podría acercar a Kerem Bursin. ¿Qué es la actriz de Debrie Moskan? Punto durante su carrera, Debrie Moskan ha sido elogiada por su compromiso con sus roles, y su capacidad para dar vida a personajes complejos con profundidad y credibilidad, lo que la ha llevado a convertirse en una de las personalidades más prometedoras de la industria del entretenimiento turco. Sin embargo, la actuación no es el único talento que esconde el intérprete. Y es que en sus redes sociales Debrie Moskan ha dejado constancia de su habilidad en la música. En sus historias destacadas la artista tiene un apartado dedicado a ello. Uno de los videos más reveladores es aquel en donde enseña sus habilidades con el piano, un instrumento que durante años se ha catalogado como uno de los más delicados y complejos. Punto el pasatiempo que podría acercar a Debrie Moskan y Kerem Bursin. Actualmente, Kerem Bursin y Debrie Moskan se encuentran grabando las escenas de Mavi Magara, por lo que su convivencia es diaria. Punto no obstante, el interés de la actriz en la música podría acercarla mucho más al modelo, pues, en más de una oportunidad, éste ha dejado claro también el importante papel que ésta juega en su vida. Punto no obstante, el interés de la actriz en la música podría acercar a Debrie Moskan se encuentran grabando las escenas de Mavi Magara, por lo que su convivencia es de la música.